Sánchez Totelo, no? Sí, señor, exacto El que preside, recupere la petaando, tocó para Benedetto Benedetto, otra vez ahora para Gago, Gago para Pabón Pavón, Pavón, que va a ser Pavón, Pavón para Benedetto Benedetto, 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 Benedetto Cantalo, 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 cantalo Cantalo, 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 cantalo Cantalo, 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 cantalo ¡Cántalo, cantalo, cantalo! ¡Gooool! ¡Gooool! De Oca, de Oca, de Oca De Benedetto que casi no lo grita Porque es contra su club Arrancó un gago, pasó por Pavón Definió Bárbaro a Benedetto Señoras y señores, Boca puntero solo del campeonato Boca 1 Arsenal 0 Muy buena presión en campo rival Y hablábamos justamente de ese espacio Que se genera entre la defensa y los mediocampistas Boca presionó Salió rápido, alargaron para Pavón Pavón ya lo tenía en el radar a Benedetto Benedetto venía con la Inercia, con el envión Por eso Gambete así Venía con la carrera Ante un defensor estático Un simple toque hacia un costado Y una definición exacta